Bien. Entonces, nosotros necesitamos tener constantes en las instrucciones. Es parte de lo que se requiere. El hecho de poder tener constantes dentro de las instrucciones nos permite hacer las operaciones más rápido. Ya vimos que ir a memoria, les expliqué el lento. Y esto lo vimos por el concepto de jerarquía de memoria. Y además consumimos menos energía. Tal como vimos en el video anterior, el registro cero, registro cero, se puede utilizar para crear cualquier constante. Para constantes mayores a 12 bits, vamos a ver de que existen también otras instrucciones que veremos más adelante. Por ejemplo, load popper inmate, que nos permite realizar eso. También vimos el concepto del registro cero. Está alambrado, su valor siempre va a ser cero. Ese valor es inmutable. Dígase, no se puede cambiar. Entonces, si lo ponemos como registro destino, básicamente el valor se pierde. No se guarda nada. Y todo esto sería el hecho de utilizar constantes de una premisa de diseño. Haga el caso común rápido. ¿Se acuerdan de que en el principio localidad, les dije que el 95% de las veces encontramos el dato? Eso es parte de esa premisa de diseño. Hacemos el caso que más ocurre rápido. El caso que ocurre, el 95% de las veces es rapidísimo. Y hay casos lentísimos, sí, pero es la menor cantidad de veces que ocurre. Entonces, Abayo, ¿qué queda de valor en ese cero después de esa instrucción? 15. Comparemos eso con M2. ¿Verdad que no? Muy bien. Entonces, easy, easy, easy. Entonces, ahora vamos a continuar con números, con y sin signo. Gracias.